1966, resistencia peronista, la patriarca flor de piel, operativo Cóndor Secuestran un avión comercial, entre nieblas las islas se ve ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Oh! Operativo Cóndor Tardo Cabo y María Berriero, llenos de soberanía Juntos con otros dieciséis, atraviesan el mar y el dolor Plantan el pabellón nacional, siete banderas han de vencer ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Oh! Operativo Cóndor ¡Viva la patria! ¡Oh! Operativo Cóndor Operativo Cóndor ¡Viva la patria! ¡Oh! Operativo Córdoba